¿Cómo la encontró, doctor? Pues, la verdad, no veo nada importante, nada que preocuparse. Ha sido una baja depresión por estrés y por su embarazo. ¿Embarazo? No, no, yo no puedo estar embarazada. Pues, los exámenes que le practiqué dicen todo lo contrario. Es más, yo asumo que usted debe tener entre cinco o seis semanas de gestación.